Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hoy vamos a jurar esta copia de GTA V Y conmigo, que me llamo Clara Matalucera Sí, ella también es una youtuber Eh, para ello, yo quiero comenzar a jugar Espera, 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 yo primero voy a comenzar a jugar Y después cuando te me muero ¿Qué? No llores Chicos, les voy a decir algo secreto Pico chupado, pero es muy llano Voy a encontrar mi trape favorito Ay, es que esto está horrible Chicos, no le crean Voy a bajarme aquí de la moto Y me voy a llevar al carro No va a venir la policía No va a venir la policía Sí, aquí tengo mi carro Ahora lo voy a cambiar de color Para ver negro El negro no me convence El verde tampoco ¿Y las blusas? El... El morado tampoco El robo menos El amarillo no El naranja no El madrón no me convence El marrón no me convence El marrón cambia el color No Negro sí Ay, chicos, es que te cambia todos los colores Esto es imposible Pero aquí estoy poniendo un color que me guste Así, está bien Está bien ¿Y si me toca a mí? Espera, esta es la moto con el abogini Mira, este tabo tengo que usar, ¿cuál es? Mira, este tabo más bello Ay, qué caro tan feo Vamos para la playa Si sabías, no se parece a un abogini Porque esto no es un abogini Vamos para la playa a curarte el alma ¿Y por qué no te diste? ¡No, no! Por favor, que el tabo no se destruya ¿Ese es un lago? ¿O ese es un río? Yo creo que ese es un río No, no, ten cuidado con las vías del tren Uy, uy, uy ¡Aaah! ¡Ese es un lago! Yo creo que es mala idea caerme ahí Es una buena idea de ganar el traje o tibotado ¿Qué? ¿Qué? ¿Este barco? ¿Este barco? A verlo A ver Ah, no ¡Vení, Luciana, Luciana, Luciana! ¡Luciana, el carro! Ok No, mala idea Mala idea No, fue una mala idea El carro se quedó hasta caído Ok, vámonos Ok, ok, ok No, soy afusora Ah, ¿por qué ya no lo puedo usar? Porque ese tiene el pin de carga malo Y Juanito ya yo le di a Fuerza que el carro no lo toca Porque ese teléfono no ha cargado Y está cargando ahora por milagros, de Dios No sé, te... ¡Ustit! Se partió el río No, no No, puede ser El carro quedó destrozado Ya me veo cómo quedó el carro Está por allá destrozado Y por allá están algunas ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Esa cosa morada? Ah, la Sí, para chocos Igual que vamos a hacer el carro Eso no importa Llegamos así el carro Y lo tapamos Vamos a tapar el carro Ok, estamos aquí comprando Vamos con el carro Así voy a manejar el carro Ok, ok Ok, vamos No, no, ten cuidado No Game over Perdí He perdido La batalla Tío, esto no es una batalla Y hasta aquí termina el video Chao